¡Suscríbete! 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 Con el ratón y nada Tienes que adivinar el personaje de One Piece en el que estoy pensando Antes de que Akinector lo adivine Así que nada, comencemos ¡Hombre! Ya he pensado en el primero y casualmente Que tu personaje es una mujer Sí, en acá más Mi personaje es una mujer de One Piece Tiene más de 25 años Sí, así es ¿Es una cantante? No, no es una cantante ¿Tiene hijos? Tampoco ¿Mi personaje es actriz? No ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? No ¿Nació en España? No ¿Es real? No Vale, aquí ya va cogiendo forma Ya ve que es de una serie Una película Y no que es una persona famosa Real ¿Sale una serie japonesa? Exacto O sea, no anime ¿Puede volar? No No es una chica que puede volar ¿Hace combates? Sí A esta chica la hemos visto combatir ¿Tiene el pelo negro? Sí Bueno, acá me va a seguir vosotros pensando Creo que voy contestando bastante bien No es muy lento No es muy rápido Mira, ya me ha pedido que sea One Piece y todo El cabrón Bueno Creo que voy contestando no muy rápido ni muy lento Para que lo vayáis viendo De momento ya sabéis que es un personaje de One Piece Obviamente Como voy a contestar ahora Es una chica Pelea y tiene el pelo negro ¿Tu personaje es un tripulante en el barco de Luffy? No No es un Nakama Si no sería Nico Robin ¿Tu personaje tiene como mascoto una serpiente? Sí Madre mía Nakama ¿Cómo lo ha cogido tan rápido? Se hace dos preguntas que ha sabido que era de One Piece O sea, tan pocos personajes de One Piece con el pelo negro ¿En serio? Qué rápido Ha cogido a Boa Hancock Bueno, no sé si vosotros os ha dado tiempo a adivinarlo Seguro que a Kineitor ha sido más rápido Pero nada Sí A Kineitor lo ha ganado Vamos con el siguiente Porque ahora no vas a poder adivinarlo Hombre Vale, vamos con el siguiente Y este creo que le va a costar algo más adivinarlo No sé yo si mucho o poco Pero creo que es más difícil que el otro ¿Es una chica? No No me la vas a dar dos veces ¿Tiene poderes? Sí, tiene poderes No pertenece a Dragon Ball ¿Utiliza ropa? Pues sí Sería un poco raro que fuera por ahí desnudo ¿Sale una serie japonesa? Sí, sale en One Piece ¿Es el protagonista? No No es Luffy ¿Tu personaje está relacionado con la serie Naruto? No ¿Es malvado? Sí, Nakamas es malo ¿Tiene pelo negro? No ¿Es rubio? Tampoco Bueno, ya estoy dando muchas pistas ¿Es humano? Sí Humano sí que es ¿Es el capitán de su equipo? Sí Podemos decir que sí ¿Vivió en Italia? Pues no, es One Piece ¿Inventó el Hangul? No sé qué es un Hangul Vamos a buscarlo y lo vemos Vale, parece ser que el Hangul es un alfabeto coreano Pero no lo inventó este personaje, obviamente Así que no Vale, pues no ¿Qué más? ¿Aparece un poco un Ugino Academia? No ¿Es de One Piece? Sí, muy bien ¿No tiene pelo negro? ¿No tiene pelo rubio? ¿Es malo? ¿Tu personaje mantiene su cara siempre oculta? No ¿Tu personaje trabaja con la ley? No No es un marine ¿Tu personaje tiene pelo rojo o es pelirrojo? No, nada más No es así ¿Es siniestro? Yo diría que no No demasiado, es más cómico, por así decirlo ¿Tu personaje está en la música desde hace mucho tiempo? Pues no, no es cantante ¿Vive en los Alpes? No ¿Vive en One Piece? Bueno, en el mundo de One Piece, quiero decir ¿Tu personaje tiene una relación con otro influencer? ¿Pero que es un personaje de One Piece de un anime? ¿Es un palaso? No es vague el palaso ¿Lleva bigote? Eh, sí, creo que sí ¿Siro Higge, Edward Newgate? Pues no Estás equivocado, vamos a seguir jugando porque no era Siro Higge ni de coña Y además he dicho que es malvado ¿Muere en la serie? No ¿Sigue con Siro Higge? ¿Tiene jefe? No ¿Has tenido relaciones... ¿Has tenido relaciones sexuales con tu personaje? Pues no Qué locura ¿Es calvo o pelado? No ¿Tu personaje es enorme? No ¿Tiene más de 50 años? Voy a decir que no lo sé, pero yo creo que no, eh Era para descartar la pregunta, simplemente ¿Tiene como apodo el nombre de un animal? Creo que no Pero sí que está relacionado con un animal Por así decirlo, nada más ¿Tu personaje sabe hablar? Sí, obviamente Le está costando mucho, eh ¿Tu personaje es gordo? Voy a contestar que sí, esto es bastante importante Pero Hay que ver que te ha llevado 34 preguntas, eh No como con Juanco Que ha tardado dos, realmente Dos preguntas importantes en adivinarlo Voy a decir que es gordo Y creo que me va a ganar ya Pero bueno A este te ha costado más 34 preguntas Akinator, dan listo, no eres No tienes seguro ¿Tu personaje es conocido con barba? No No sé a qué se refiere ¿Llevo un casco? No ¿Usa sombreros o gorras? Sí Por así decirlo ¿Lleva corbatas? No ¿Es de ser su femenino? No La segunda vez que lo contesto ¿Pertenece a un grupo? Sí Realmente sí ¿Lleva guantes? Sí Joder, ya son muchas preguntas No llevo una nariz de payaso Dos veces la misma pregunta ¿Usa un antifazo más cara? Creo que sí ¿Se suicidó? No, por Dios Que Juanpís esto No me metas en líos ¿Tiene una hermana menor? No Joder, Nakamas 46 preguntas ya ¿Uso una especie de sombrero? Sí, algo raro ¿X Drake? Pues no, Nakamas Antes ya me había dicho que era pelirrojo Pero no es pelirrojo No sé yo Ahora tengo miedo de No saber si me estoy equivocando Responder alguna pregunta Porque no me acuerdo muy bien del personaje Aunque sea conocidillo por así decirlo Pero ahora tengo alguna duda De si he contestado alguna mal Y por eso no acierta ¿Tu personaje comió la fruta del diablo? Sí Hay que recordar que es gordo No tiene el pelo rubio No tiene el pelo negro ¿Pertenece a una banda de forajidos? No No puede ser, venga Es un conejo No, es un conejo ¿Vive en el mar? No ¿Es capitán? Yo diría que sí Os habría dicho antes que es como líder 52 preguntas, Nakamas Y todavía no adivina ¿Tu personaje está vinculado Sentimentalmente a un cantante famoso? No ¿Tu personaje suele llevar camisetas a rayas? Yo diría que no ¿Tiene el pelo largo? Sí ¿Lleva maquillaje? No ¿Es delgado? No ¿Ha matado a alguien? Imagino que sí ¿Barba negra? Que no, que no es ninguno de estos No sé cómo no la adivina No sé yo si he contestado mal O qué pasa Pero no se entera, eh ¿Tu personaje es del Arrowverse? No sé qué es eso, pero no ¿Es un marine? No ¿Se puede camuflar? No 60 preguntas ya de Nakamas ¿Vosotros tampoco lo tenéis? ¿Ha pensado ensuciarse, que no? A ver, Nakamas Antes de que este tío siga preguntando Y ya va a las 62 preguntas Os digo ¿Es gordo? ¿No es rubio? ¿Tiene el pelo negro? ¿Ha comido una fruta del diablo? ¿Es malo? O sea, yo creo que ya lo tenéis En realidad vosotros Pero a Kinnitor todavía no la adivina Así que vosotros Si lo tenéis ya Ir confirmándolo con las preguntas Y no seguir pensando Y a ver si este tío lo acerta ¿Juega Fortnite en Twitch? Pues no Es un personaje de One Piece No es profesor No es una mujer Por tercera vez que pregunta ¿Hombre? ¿Tiene un gorro blanco? Sí Se puede decir que sí Por así decirlo Ahora sí lo tiene, ¿no? ¿Naufragó alguna vez? Sí ¿Zeph? No, por Dios Es que no es un gorro blanco Lo que lleva es Diferente, por así decir Es que no sé decir ¿No es Zeph? Creo que lleva ya cuatro intentos Creo que es la vez que más le ha costado A Kinnitor adivinado un personaje Y tampoco es tan raro ¿Tiene alguna relación con el mundo culinario-cocina? ¿Tiene relación Lo voy a decir para vosotros Con comer Pero no con la cocina ¿Pelea con dioses? No ¿Tiene un traje rojo? No ¿Puedo producir electricidad? No ¿Utiliza gafas? No Creo que no, vamos ¿Es bajo? Sí Bajo y gordo ¿Viste de negro? No ¿Es un marinero o pirata? Aquí os voy a matar Pero no Creo que no es ninguna de las dos cosas Creo, ¿eh? ¿Escribió un libro? No ¿Pertenece a la saga de Kingdom Hearts? No ¿Juegazos, por cierto? ¿Tu personaje lleva a menudo un sombrero? No ¿Lleva armas? Ahí voy a decir que no lo sé ¿Es padre? Creo que no 81 preguntas No me lo creo 80 preguntas De momento no lo adivinas No sé por qué No sé si he contestado algo mal Se ha dado un Mario ¿Qué coño? No Ah, ya está Le he ganado Creo que es la primera vez que aparece esto Y que he ganado Vale Voy a escribir su nombre Y a ver qué pensáis Guapol Aquí pondré una fotosura para que le veáis Y no sé nada más Yo diría Que le he dicho todo bien Y que él Y que ha podido adivinarlo perfectamente No sé por qué no Creo que he contestado todas las preguntas bien Entonces yo creo que le he ganado justamente Porque no lo ha adivinado Y tan solo este es el segundo personaje Bravo Me lo ha puesto difícil Te he ganado Creo que es la primera vez que gano a Kinator Esto hay que celebrarlo de alguna forma Pero no sé cómo Pero habría que celebrarlo Vamos a jugar ya la última partida A ver si ahí viene el tercer personaje A ver si lo adivina él también Que de momento le doy una paliza con la segunda vez La primera ha sido Un squash Por así decirlo por su parte A Boa Hanco lo ha adivinado enseguida Pero es que con esta segunda Lleva a reír el suelo con él Le tenía aquí preguntando 80 preguntas Y no podía Aunque seguro que luego me daré cuenta De que he contestado alguna mal Pero bueno Si no me equivoco A Boa no es ni marine ni Ni pirata Simplemente es el rey O era un rey ahí luchando de drum Así que no sé Vale vamos a por el tercero Creo que es un personaje Madre mía esta pregunta Tiene mucha gracia Porque no puede volar Pero ha salido volando alguna vez Es un personaje muy conocido Vale Pero quiero ver lo que tarda En adivinar un personaje tan conocido Y a ver lo que tardéis vosotros Con las preguntas que salen Es decir Es un personaje muy conocido Lo vais a adivinar pronto Pero quiero ver si con las preguntas Que hace es fácil o no adivinarle La primera ¿Puede volar? No Pero ha volado Es de ser su femenino ¿No? Es un personaje muy conocido Ya os digo Pero es por hacer las paces Un poco con Akinator Y decirle Venga Puedes ganar Fue creado para la animación japonesa Manga Bueno anime también ¿Tiene pelo negro? Sí ¿Ese protagonista de la obra en la que aparece? No Aunque a muchos le gustaría ¿No tiene que ver con Naruto? ¿Tiene poderes? Sí ¿Aparece en One Piece? Sí ¿Tu personaje es bueno? Tenemos que decir que sí ¿Usa ropa de color blanco? No Nunca creo ¿Murí alguna vez? No ¿Sueve llevar pantalones cortos? Nunca Creo que nunca ¿Lucha con una espada? Sí A ver Muy fácil ¿Tiene un gorro blanco? Sí Ya está A ver si éralo Ha sido muy fácil Que dibujo un poco Este dibujo es un poco raro ¿No? La cara Bueno Era demasiado fácil Nakamas Pero yo que sé Simplemente era por ver si Si tardaba mucho en adivinarlo O no Porque siendo un personaje Tan conocido Me extrañaría que tardase Así que nada Nakamas Lo dejo aquí con Talfagard The Waterloo The Waterloo The Waterloo Porque creo que está inspirado En la batalla esa De Waterloo No sé si sabéis de lo que hablo Si no Buscarlo Porque es una curiosidad De One Piece Y nada Nakamas Espero que este episodio De Akinator El número 9 Os haya gustado mucho Si es así Dejad un buen like Celebrar que le he ganado Por fin Akinator Después de 9 episodios En el noveno le he ganado Y nada Nakamas Si os gusta Dejad un buen like Dejad en los comentarios Que penséis del juego Como queréis mejorarlo Si lo hago con otros personajes Que no sean solo de One Piece Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Dentro de poco Vídeos un poco más currados Estoy preparando cosas muy guays Así que nada A ver si por fin Dejo de trabajar Me puedo centrar un poco más En YouTube A ver si dejo de trabajar Quiero decir Encuentro un hueco Para hacer vídeo A ver si dentro Un poco Encuentro hueco Para hacer vídeos Van algo más de tiempo Y os traigo mucho contenido Bueno y nuevo Así que nada Nakamas Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!